Hola a todos los que comentan en el video directo de Altspad Airborne 8 No 7, ni 6, ni 5 8 Me lo acabo de descargar en el juego Y esta Mola un huevo el juego Pero para que lo descargues Tarda un huevo Huevo Aces esta cosa Hace un múltiplo jugador Mmm Nuevo, siguiente Siguiente Inicia la carrera C, el primero en cruzar Lina de meta Sin accidentes o distancia De rápidos 100 metros Tokio Audi, vueltas 1 Corredores 6 Vamos a hacer una partidica Solo una porque el juego así Mola un huevo Solo que tarda un chingo En cargar Bueno, vamos a hacer esto De que mola, mola Lo carga Que lo puse desde las A ver que son ahorita Son las 5 Y lo puse desde las 12 Tarda un huevo en descargarse Esta cosa en la Please Tour Depende su internet Con el que yo tengo Tarda un huevo Esta onda Vamos a jugar un rato Esta partida se ve Que va bien Ay, coño Quítate, quítate 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 Ahí está Soy pésimo en este juego Soy más noob Que Si voy en Sexta Una posición de sexta Pero mono Sigo diciendo Derrape 26 Toma Toma Uuuu Guaya Lo que necesito para Minitro Eso solo En si no funciona No funciona Nada que digo Con Duras Un chingo en el juego En el aire 7 70 segundos Vamos por acá Siempre la derecha Siempre la buena Vamos a Vamos en cuarta Posición Vieron Segunda Tercera Vamos a Joder Este Vamos a agarrar El litro Y nos regresamos Le he echado Muchas horas A este juego Maldito Este me está jodiendo Muchas bolas Vas a ver Ahorita Lo que te voy Coño Que No sé Como hicieron Pero Yo estoy regresando A mi posición Pues Posición De verdad A ese Estir De verdad Vamos a ir Corriendo Toma Litro Mío Derribo Derribo Por uno Vamos a Yo derribo Por uno Ya derribo Por uno No lo hicimos Vamos Vamos Quinta Posición Ahorita, más nitro Métela duro Corrito Vamos, vamos, vamos Duro, corro Creo que Vamos a Toma derrio por uno Tercero, que sea Bueno Han sido jugador Víper Tú O Sin accidente Todos los amigos Podrán recorrer con ella Va a estar listo para un Irse a este Dos Jolín Así vamos Andando dinero y toda la cosa Vamos Vamos a esperar Ya está Modo de historia Yo Jolín, aquí está esto Vamos a ver Que soy yo Bueno, me ha agotado El chiste es que si es el juego Que digamos Está muy bien hecho Bueno, espero que les haya gustado Hasta la próxima Este sería el video de domingo Espero que les haya gustado Hasta la próxima Chao Adiós Adiós Gracias.